Vamos a ofrecerle a los señores un petit desfile de lencería. Les escribo a las señoras y a los señores que están viendo. Esto es un conjunto de ropa interior mayorista, ¿eh? Esto se vende por todo el país. La mayorista está diseñado para una noche de boda. ¿Qué es esto? Esto es mi marca. Ah, sí. Es mi marca. Yo tengo ropa interior... Vendo ropa interior de mujer, ropa interior de hombre, alta costura, plata porté, etc. Tiene el escote... ¿Le da? ¿Cómo? Si le das... No, no, todo bien. Y la bata que hace juego también en el mismo material tiene maragudo en los bordes. Muy bien, claro. A ver, mira, el celte se quede con nosotros. Sí, sí, sí. A ver, hasta acá. Es linda. La segunda manequén. Claro, la cintura. Todo muy lindo pero no caliente. Quedás ahí, ahí. Bueno, pero no se usa la ropa tan sexy como hace años. ¿Y abajo qué tiene? Y abajo se usa ropa interior o nada. ¿Y no tiene? Sí, tiene, por supuesto. Bueno, te lo dirías muy mostrando. No, no, no. La ropa interior es de mi marca, ¿eh? Ah, ¿no? Es de mi marca. Vos, Romila... ¿Eres tu marca? Y ponme una... Perdón, perdón, perdón. Me dejan porque viendo a las chicas me dieron ganas como de un piropazo loco. Sí, romántico. Romántico. Cuidado. Con este tesoro me hago pirata. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos seguir? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Los Ángeles no tienen la espalda, pero tienen el escote. Muy bien. Se te cayó el papel que te envuelve el bombón. ¡Opa! Guarda el final. A ver, guarda. Por ahora para allá, porque si no... Las dos, las dos. Le digo a las dos, ¿qué habrá pasado en el cielo que Los Ángeles están acá? Muy bien. Guarda, guarda. A ver, Chayo, vamos. Qué lindos ojos para romperte el culo y la desorejada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muy directo. Un poco como que te fuiste el mambo. Decide un piropo para terminar la rueda, ¿no? ¿Qué hago? Así después canta alguien. No tan directo y no tan directo, algo más elaborado. Decide un piropo tranquilo. Si decís put... Me van a matar a mí. Bueno, ¿podés decir de eso a la chica? Por más atorranta que sea. ¿Tenés otro piropo suavecito? ¿Qué es el problema? Bueno. No, todo. Cambiarlo todo. Bueno, a ver. Le tiro yo el pie. Acá. A ver, otra vez se están grabando. No, no, no. A ver, Chayo. No, no. Tirame tres gotitas de vino tinto en el ganso que te emborracho. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, cortá de vuelta. No, no, no. Cortá de vuelta porque no, para mí. No, no, no. Muy imposible. Chay, chame una cosa. No puedo, no puedo poner esto en el aire. Si esto va en vivo, él me levanta el confé a mí, me mata. Y pone esta gotita de vino tinto. No, no digas nada. No digas nada y... Bueno, vamos a hablar de los comienzos de cada uno. Estamos en el aire con los chicos del grupo de Video Match. Mis comienzos son bastante anecdóticos porque yo en realidad soy bailarín. Yo estudié muchos años en las academias de Alicia Ferrari, en las academias Pittman. Estuve estudiando muchos años. ¿Cuál? Alicia Ferrari y Bigman. Bueno, bailo hip hop, light house, techin, texas house. Bailo todos los ritmos, todos los ritmos. A mí lo que más me gusta bailar es Tad, que es lo que baila Chayanne, por ejemplo. Ah, mirá. No, 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 aparte no creo que haya música adecuada. ¿Tiene algún tema? No, ¿qué? ¿No quiere bailar? ¿Qué quiere? Si Vance tenés... José María, adelante, por favor. Pitt hop, ¿no? Va a bailar José María, cualquiera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede. No puede bailar. Yo hice esto como una cuestión artística. Ah, se le reían. Mirá por las pelotas que se rían y me extraña de vos. Para un escritor, escribir un libro es como un hijo. Para mí lo que hice yo recién acabo de parir un hijo, soy. ¡Ay! No me sacan que se rían de mí. Mirá por las pelotas que se rían de mí. Bueno. Y gente que no sabe un carajo de arte. ¡Nada! ¡Nada de arte! ¿A quién te referís? A vos, a vos, a vos. A vos y a vos también. Roberto, ¿qué tenés que tener? Bueno, director. Eh... Mirá, chicos, sigan ustedes. La verdad me parece... Muy fuerte porque se... No, no, no. ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Para, boludo! No tenés razón, no me tengo que ir, no es mío, loco. No es mío por venir a estos programas. Yo no sé para qué miércoles venimos a estos programas, no sé quién me dijo qué. Pero ¿por qué te calentas tanto? Pero ¿cómo no me voy a calentar, hermano? Yo estoy laburando, yo estoy haciendo una cosa artística. No entiendo por qué tiene que venir a mi cara. No entiendo por qué. Bueno, pero calmar un poco. No, no, yo no, te pido por favor que no me toques, te pido porque yo soy una persona que tiene muy buen humor, muy buen humor. Pero cuando me tocas un punto débil, cuando me tocas una cosa que no me tenés que tocar, ahí salto. Salto como un grano de pus. Vamos a parar la mano acá porque primero estamos cagando el programa entre todos. Es mi programa. No, no, ¿cómo estás cagando desde que empezó, hermano? ¿Hace cuatro años atrás y no estás cagado? Es un programa de moda, así que discúlpeme, pero lo que hiciste ahí fue una garra, así te digo. Lo que hiciste ahí fue una garra y me está cagando un programa, así que cortá la cara. Pero bajo qué autoridad vos me decís que lo que acabo de decir es una garra, explícame, a ver. Porque vos te pones histérico y pones histérico a todo el mundo. Pero ¿quién está histérico? A ver, explícame quién está histérico. No, 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 yo no estoy histérico. Ustedes me sacan histérico, qué distinto. Bueno, qué forza. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo tocamos. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará. Pará, pará. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Dejátele, joder, que me voy a meter a tus grasas de mierda. Déjame romper las pelotas. Basta, basta, basta. Pará, pará. Pará, pará. Basta, basta. Pará. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Sí, venir acá, loco. No, no. No, no, lo peor de venir acá es no decirle a este muchacho que estábamos gastando energía hace una hora peleándonos. Que esto es una joda para video macho. No, no, no. Sí, pero los almohadazos en la jeta me dieron igual. ¿Mandarle un saludo a Marcelo? Ahí está, allá. ¿Esa cámar? No, no, no. No, no, no. No, 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 no sé cuándo iré allá, pero los almohadazos me lo viste en la jeta lo mismo. No, 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 no.